Queremos anunciarle ante la FAS Nacional que el viernes 11 nos estaremos reuniendo para la instalación de la Mesa de Alto Nivel, en donde se han hecho reuniones anteriormente para recopilar datos dentro de la comarca Mobebuglé, como la comarca Bunayala, Emberá, Molón, Boca del Toro. Hemos recopilado datos para entregarles a la parte del gobierno el día viernes 11. Por eso, compañeros, le invitamos a todos y cada uno de ustedes que asista a San Félix, la cancha de San Félix, el viernes 11 de agosto, para que puedan ser testigos de lo que se vaya a plantear al gobierno en esta Mesa de Alto Nivel. ¡Está luchando este uno! ¡Está luchando este uno! ¡Está luchando este uno!